Hola, bueno, como les dije la otra vez, ahora vamos a comenzar a hablar específicamente del evento Jesús. Primero, ¿qué significa evento Jesús? Esa otra frase, pues, para su glosalía. El evento Jesús incluye desde su nacimiento hasta su resurrección, su enseñanza y el impacto de todo eso. ¿Qué reveló Jesús? Cuando comenzamos a hablar de la persona de Jesús, se puede hacer desde muchos puntos de vista. Se puede ver históricamente, se puede ver desde la piedad popular y se puede ver como Jesús histórico y como el Cristo de la fe. Cuando hablamos del evento Jesús, es un intento de alguna manera de incluir todos esos aspectos sin dejar ninguno atrás. Habíamos dicho que en el Antiguo Testamento, la escatología se caracterizaba por la promesa que el presente, el pasado y el presente se debía en vista de su cumplimiento futuro, la promesa. Con la venida de Jesús, vemos un acontecimiento que cambia la dinámica y la dirección de la promesa. Ya después de Jesús, la promesa no significa lo que siempre ha habido significado. Vamos a ver un poco qué es la escatología de Jesús. Comenzamos con los sinópticos. Esos tres evangelios, Mateo, Marcos y Luca. El mundo de Jesús es caracterizado por una expectativa escatalógica apocalíptica. O sea, la predicación de Jesús. Cuántas veces no mencionan, no saben ni el día ni la hora. Estén preparados, tengan aceite en sus lámparas. Todas esas imágenes que nosotros conocemos bastante bien. Todo lo que dice Él está planteado desde una perspectiva y con una expectativa escatalógica. Y hay diferentes corrientes que componen esta perspectiva, esta expectativa. Primero, Jesús toma una actitud en que la cuestión escatalógica se ubica al centro de su mensaje. Esa es algo muy interesante, que para Jesús la escatología no es algo al final. Es algo que empapa todo lo que dice, su manera de vivir. Y eso, pues, nos da una pauta muy importante para llegar a conocer y a saber que para Jesús la escatología es sumamente importante. Es más, no se puede entender realmente el mensaje de Jesús sin tomar en serio la parte escatalógica. Segundo, Jesús se sitúa en la línea profética. Al igual de los profetas, Él se libera del peso teológico del pasado para situar la cuestión de la salvación en el mundo actual en que sus oyentes vivían. Igual que los profetas del Antiguo Testamento, Jesús llama la atención al pueblo para que cumpla con su misión de ser pueblo de Dios. ¿Cuántas veces menciona Jesús que no ha venido solamente para los hijos de Israel? Jesús lo hace de muchas formas, porque Él ha venido para todo el que cree en Él como el Hijo de Dios. Tercero, no se trata de un presente cerrado, sino un presente que está siempre abierto hacia el futuro. Jesús varias veces menciona el reino que está presente y el reino que ha de venir. Así que tenemos siempre esa dinámica entre presente y futuro. Y son dos caras de la misma moneda que es el reino de Dios. Así que tres expectativas, tres corrientes mejor. Jesús toma una actitud en que la escatología se ubica al centro de su mensaje. Jesús se sitúa en la línea profética. Y no es un presente cerrado, sino un presente abierto hacia un futuro. El reino que ya está y todavía no. Hay tres cosas que son esenciales para entender la visión de Jesús sobre los últimos tiempos. No se puede conocer el tiempo de la venida del reino. Este es reservado solamente al Padre, ni siquiera al Hijo. ¿Qué nos dice eso? El reino vendrá, pero es el cuándo que no se puede saber. Pero el hecho de que vamos a llegar a la fin, no cabe duda que Jesús presente eso. Segundo, la actitud fundamental es la de la espera. Fíjense en las parábolas de la vigilancia. Jesús nos llama para que vigilemos constantemente, para que estemos siempre despiertos. Yo digo siempre a los fieles, a veces hay que tener un poco de cuidado, porque a veces cuando pensamos en esperar el regreso del Señor, somos un poco como los niños del colegio, los jóvenes. Salen el profesor y arman todo tipo de relajo. Y grita a alguien que viene el profesor y todos a su mesa. Todos bien portaditos, como que nunca, nunca, nunca nada hubiera pasado. No podemos tratar a Dios así. No podemos ir creyendo que Dios se deje engañar de esa manera. Estar esperando es una cosa de todos los días, no del último momento. Yo viví seis años en Ecuador y yo me acuerdo que salió en el periódico que Jesucristo iba a llegar a un pueblo que se llama San Isidro, un pueblo de la costa. Y centenares de personas se acercaron para confesarse y para ir a encontrar al Señor. Bueno, resultó no ser el Señor, sino un colombiano que no tenía pasaporte. Y el resultado no fue el escatón, sino la prisión. La venida del reino, la tercera cosa, viene presentada como algo de júbilo y gozo. El banquete, el regreso del hijo pródigo. Ciertamente, se usa también la imagen del juicio, pero la repetida énfasis sobre el perdón de los pecadores hace que el juicio pierda mucho de su fuerza de temor. Esperamos que venga el Señor, pero el que viene, viene para encontrarnos, no para pillarnos. Eso es sumamente importante. A veces, cuando se escucha la prédica del viento, en muchas partes, parece que el Señor viene con un bastón para hacernos sufrir por todo lo que o hemos hecho mal o no hemos hecho. Ese no corresponde mucho, pues no corresponde a lo que vemos en los evangelios. El Señor nos crea desde el amor, pero el Señor también nos corrige desde el amor. El que viene es el mismo Señor quien nos creó. Y si viene el Señor desde el amor, viene para amarnos. La parte difícil quizás será nuestra propia actitud, que hace difícil que recibamos el amor. Hace difícil que seamos capaces de recibir el perdón de Dios. Fíjense ustedes, ¿cuántas veces notan en sus vidas que hay algo que ustedes mismos no logran perdonar de sí mismos? Ustedes pueden haber ofendido a otra persona. Esa persona ya a usted le ha perdonado hace muchos años, pero usted a sí mismo no logra perdonar. El recuerdo de lo que pasó en el pasado sigue surgiendo a la mente, sigue trayendo sentimientos de culpa y de vergüenza. Yo les voy a decir una cosa. No existe persona adulta que no haya cometido cosas que no quisieran ver en el periódico. Cualquier persona humana comete errores. Cualquier persona humana ha hecho cosas en su vida que no quisiera dar a conocer a todo el mundo. Ustedes que vienen al seminario, cada uno viene con su historia. Cada uno viene de su familia y las familias, como sabemos, ya son cosas complicadas. No es posible que vengamos como una hoja blanca. Venimos todas con luces y sombras. Pero yo les voy a decir una cosa. A veces pensamos que la tarea de la vida cristiana es de irnos quitando las sombras. No es cierto. Tus sombras, tus momentos difíciles, tus momentos hasta de vergüenza o de culpa. Todas esas contribuyen a tu perspectiva, tu manera de relacionarte con el mundo. Tu propia sabiduría. Que tú estés contento de haber tenido esas experiencias o no es otro discurso. Pero esas experiencias, todas contribuyen a la manera en que tú te relacionas con el mundo. Luces y sombras forman parte de ti. Sin tus sombras, tú no serías tu persona, sino otra. A veces uno dice, yo quisiera ser otra persona. Pues, pero no la eres. Tú eres la persona que Dios creó. Y esa persona ha tenido sus lecciones de vida de muchas maneras. Algunas positivas, algunas no tan positivas, algunas hasta vergonzosas. Pero siguen siendo lecciones de vida. Y la tarea del crecimiento, de la maduración, es llegar a abrazar hasta tus sombras. Porque si tú no puedes amarte a ti mismo, es muy difícil que lograrás aceptar que otro te ame. Y con mayor razón, cuando se habla de Dios. No se trata de estar orgulloso de todo lo que has hecho. Eso no. Eso sería ser ingenuo. Se trata más bien de aceptar que yo soy persona limitada, frágil, vulnerable, pecadora, manchada, usada por la vida. Pero sigo siendo el amado de Dios. Y para que yo pueda decir eso, necesito comenzar diciendo lo mismo de mí mismo. ¿Cómo llegué a eso? Así sí, con el perdón de los pecadores. ¿Cuándo en el Nuevo Testamento vemos las imágenes que usa Jesús para hablar del fin del mundo? Ciertamente existe el elemento de juicio, y de eso hablaremos después. Pero por el momento quisiera enfocarme en las palabras de vigilancia, que tienen que ver tanto con celebrar, bodas, banquetes. También el regreso del hijo pródigo. ¿Qué es la visión, la característica de estos encuentros que vemos en el Nuevo Testamento? Mayormente de alegría, perdón, de celebración. Así que cuando estamos en adviento, no estemos como muchos, enfatizando, viene el Señor con su bastón. Mejor enfatizar, viene el Señor para festejar con nosotros. La tarea mía frente a esa llegada, es de ponerme en condiciones en que yo pueda estar tranquilo en su presencia. Ese comienza desde el amor, pasa por el amor y termina con el amor. Comenzando con el amor hacia mí mismo. Así pues, en pocas palabras hemos visto la escatología de los sinópticos. Pero en ningún momento, noten, en los sinópticos, salimos con la impresión de una destrucción. O sea, todos los ejemplos que vemos mayormente, ciertamente ese elemento de juicio, ahí seguro que no sabemos, pero mayormente celebración. Bueno, una palabra sobre la escatología de Pablo. Para Pablo, la conciencia de que el reino ha llegado en la persona de Jesús rompe el esquema anterior de espera. El esperado ya ha venido. La reflexión escatológica de Pablo y también de Lucas, por tanto, se concentra en el transcurrir del tiempo entre la resurrección de Cristo y su venida, su regreso, la parucía. En Pablo, se pueden identificar dos fases en el desarrollo de su escatología. Al principio, Pablo espera la venida de Jesús dentro de un plazo de tiempo más o menos corto. Igual como hemos visto en el contexto de la primera carta de Pedro, en la primera charla. Los primeros cristianos pensaban que Jesús iba a regresar muy, muy pronto. Más tarde, como no ha venido, esta espera se convierte en una teología de la esperanza. Y es muy interesante notar que con ese cambio, esa teología de la esperanza no toma en cuenta la cuestión del tiempo de una forma precisa. Habiendo tenido la experiencia de estar esperando que en cualquier momento llegue el Señor, mientras esas comunidades van madurándose en la fe, llegan a reflexionar de una manera, una manera mucho más abierta acerca de la esperanza. Lo que impulsa este cambio es la creciente realización en Pablo de que la conversión de todo el pueblo de Israel no va a suceder en tiempo corto, sino después de la conversión de los paganos y solo entonces vendrá el fin. Fíjense en Romanos 11.5. Comienza esta teología de la esperanza a desarrollarse desde la perspectiva que se fija en que el pueblo de Israel no se ha convertido totalmente. En la primera fase, su escatología está más ligada a la escatología judía. Pero en la segunda fase, identifica la escatología con la muerte y resurrección de Jesús. En esta segunda fase, los contenidos de la escatología se anticipan y se les hace coincidir con el acontecimiento de la muerte y resurrección de Jesús. Así, la victoria sobre las dominaciones y potestades ya ha llegado a pasar. La salvación está ya presente. La venida de Cristo viene presentada como la manifestación externa y gloriosa de su presencia oculta. Oculta porque no se ve, porque no está físicamente presente. La idea de juicio en Pablo viene reemplazada por la idea de una reconciliación en Cristo. Fíjense en Romanos 5.9, Romanos 8.1 al 34. Es muy interesante porque considerar esas dos cosas paralelmente, la idea de juicio y la idea de la reconciliación en Cristo, nos ayuda a comprender que el juicio no es como juicio legal para Pablo. es más bien una manera de reestablecer la relación correcta entre el hombre y Dios. La relación dañada por el pecado, restaurada en Cristo, nos invita a ser reconciliados con Cristo. Claro, somos libres, no somos reconciliados con Cristo a la fuerza, pero se nos viene ofrecida esa gracia gratuitamente, es lo que significa gracia, y esa gracia no es otra cosa que el amor y el perdón de Dios. La cuestión que queda es si nosotros somos capaces de recibir, abrazar y celebrar ese perdón. Aquí paramos y la próxima vez hablaremos de la escatología de Juan. Gracias. 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 Gracias.